El mundo está buscando un salvador, un redentor, un líder, alguien que le ayude con sus necesidades. Pero, equivocadamente, siempre estamos buscando a alguien como nosotros, alguien con fallas, alguien que no puede librarnos de la mano del engañador. Solo Cristo, solo Cristo. En solo Cristo hay virtud, hay redención, hay paz, hay reconciliación con el Padre. Y por eso, el Padre envió a su único Hijo. Hoy en Lucas 1, del 26 al 35, dice, Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero este, este niño en particular, es Hijo del Altísimo. O sea, es otra forma en el tiempo antiguo de entender que este es divinidad, este es Dios. No lo entendemos, no lo entendemos muy bien en nuestras historias modernas, pero en el antiguo tiempos, sería el Hijo de Dios, sería Dios. ¿Qué cosa que Dios, la persona de Jesús, Cristo, el Salvador, el Mesías, es el mismo Dios? Dios andando en el mundo, y sobre la tierra, mirándonos cara a cara. En estos días, muchas veces pensamos, de un Redentor, alguien que nos salve, alguien que nos ayude, alguien que arregle todas las cosas. Pues, Él vino, dos mil años atrás. Vino en el tiempo debido, en el tiempo de Dios. Y tenemos que ahora fijarnos, y pensar, y como reconciliar las cosas, ¿no? Para pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí dos mil años después? ¿Qué es lo que viene después? Es la misma redención. Pronto viene. El Señor, después de su resurrección, dijo que vendría otra vez. Es más, los ángeles, que estaban ahí en Hechos capítulo 1, dijeron, ¿Qué es lo que están viendo? Es el mismo que usted ve subir al cielo, alzado al cielo en una nube. Vendrá. 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 Viene. Es mejor que tomemos nuestro tiempo, y nos fijemos más en este niño, que vino de Dios, que es Dios, que es divinidad, y vino a nacer como uno de nosotros, para sufrir como nosotros, para sacrificar su vida, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Es el Salvador, Jesús, Dios salva. Piense sobre esto en este día. 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 Gracias.